Olga Toro Decías que era toda tu alegría que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo que el tiempo lo borró todo y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más, mucho más No entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás, no encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás, no encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de mí Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí No me olvides, corazón Lucho Patiño Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Alba y Damiro Córdoba En Ecuador Qué lindo Fue el haberte conocido Fue tenerte entre mis brazos Que no quisiera imaginar Que un día Otro tus lindos labios besará Yo no creo que lo pueda soportar No tener tu cariño sería mi final Yo sé que dudas de mi amor Pero yo te puedo comprobar Que no hay otra que pueda cambiar Lo inmenso que ahora siento por ti Mi forma de amarte es algo que No puedo ni quiero comparar No alcanzo siquiera imaginar Alguien como tú Y nunca encontrarás Nunca hallarás Alguien que te quiera así Y nunca encontrarás Nunca hallarás Alguien que te quiera así Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí 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 Olvídate de todo